Arránquese licenciado, que nos vamos a rimar Échese la primera, que yo le voy a contestar Vamos a cantar sabroso, la cumbia del ayayay Y donde hayan grosería, las tapamos con un ayayayayayay Las minifaldas muy altas, hoy las usan las muchachas Para que todos los hombres les vean la cumbia Tengo un amigo muy macho, que se llama Juan Angulo Pero cuando está borracho, le da por prestar el... Las chamacas de hoy en día, son muchachas muy coquetas Y se escapan con el novio, pa' que le chupe las... Ayayayayayayayay Y los muchachos también, tienen maña picarona Porque ellos en cualquier parte, se van sacando la maña Ayayayayayayayay La mujer que se rasura, la pierna hace aquella cocha Yo no sé cómo se aguanta la picas o mucha Ayayayayayayay Dicen que las solteronas llevan vida muy maluca Porque no tienen un macho que le revuelque la caja Y los hombres solterones que se creen mujer y ego Cuando pasan de cuarenta se van volviendo culos Cuando el hombre va pa' viejo le pasa una cosa rara Y por más que tú me viajas a que yo no se le paga ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Licenciado! ¡Sigamos el arrimando! ¡Pues sigamos! ¡Órale pues! ¡A lo de lego! ¡Para que lo gocen! ¡La tribu! El hombre que tiene carro sea Mercedes o Volvo Todas las viejas lo buscan pa' que les eche su cuerpo ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando uno está descuidado y siente que atrás le pica Con toda seguridad se está volviendo mal ¡Ay, ay, 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 ay! La nueva trabajadora si pronto quiere ascender ¡Sea amable con tu jefe y déjate la meta! ¡Ay, ay, 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 ay! La mujer para estar buena debe ser muy caderona Debe tener buenas piernas y ser bastante teteta ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy las esposas se aburren por los maridos tan bravos Pero han de llegar borrachos para a diario darles pa' ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando uno bebe mucho y amanece engomado Las mujeres son felices viéndoselo a uno pa' ¡Ay, ay, 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 ay! Las muchachitas de ahora pronto quedan arrullando Porque desde chiquitita les fascina estar chimas ¡Ay, ay, 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 ay! Las mujeres cuarentonas gozan de muy buena fama Porque tienen experiencia y son las que mejor man Y aquí termina la cumbia, la cumbia del ayayay Y si en algo nos pasamos, lo tapamos con un Licenciado, nos vamos a bailar, pero con la tribu Licenciado, nos vamos a bailar, pero con la tribu